Noel Valladares reaparece aceptando que ha firmado su mejor contrato en toda su vida El nuevo fichaje de Motawa promete demasiadas cosas Y Roger Rojas estaría volviendo a vestir los colores del Olimpia de una diferente manera Así que bueno todo esto a continuación amigos Pero antes de todo permítame decirte que me ayudes con el poderoso like Ya que solamente tenemos que llegar a la meta de 500 likes en este video Y le mandaré los saludos a las personas que comentaron en el video anterior Así que un tremendo saludo para Josuecito0971 Otro saludo para Ariel Carías Y el último saludo será para GrandXD Hasta Tegucigalpa Así que un tremendo saludo para toda la gente que comentaron Y ahora si amigos comencemos con este video Y bueno 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 amigos vamos a comenzar con la primera información del día de hoy Y es que Noel Valladares ha firmado el mejor contrato de toda su vida Y es que pues hablamos como mejor contrato porque ya está pues en el mejor trabajo En el mejor la dedicación que es dedicarle todo el tiempo a Dios Como todos recordemos Noel Valladares siempre fue uno de los mejores Bueno para mi fue el mejor portero de toda la historia hasta el momento de nuestro fútbol Todo lo que hizo Noel Valladares creo que ningún portero lo ha hecho Así que para mi Noel es el mejor portero de nuestra historia Si ven que es cierto amigos creo que Noel a nivel del fútbol tuvo una carrera muy exitosa Lo único que se le podría pues menospreciar es que nunca tuvo la oportunidad de jugar en un equipo en el extranjero No sé por qué razón porque tantos torneos importantes que jugó Noel Valladares Que destacó de buena manera y que nunca haya salido del país Eso me parece un poco extraño Pero ya amigos Noel Valladares ha confirmado su nueva etapa, su nueva vida Y es que si se va a dedicar hoy en día pues a predicar, a ganar almas para Cristo Que me parece que es perfecto, que me parece que es lo mejor para él, para todos nosotros Lo mejor es dedicarle todo el tiempo a Dios Y si Noel Valladares ya hizo todo lo que hizo a nivel del fútbol Ya tiene todo y tiene una familia Y por lo tanto ya pues se sentía un poco vacío A pesar de todo el dinero, de todas las cosas que había conseguido Por eso ahora mismo ha encontrado como que algo que lo llena de felicidad Y es tener ese tiempo con Cristo Había visto muchos comentarios verdad La gente en esa publicación cuando Noel Valladares pues anunció que ya estaba pues entregado a Dios Me imagino que ya lleva bastante tiempo verdad entregado a Dios Lo que pasa es que no todo sale a las redes sociales Y mucha gente estaba poniendo como que Noel se estaba pues convirtiendo Porque era el mejor negocio, que no se que, que aquí, que allá Siento amigos que ese tipo de comentarios no valen mucho la pena ¿Por qué razón? Porque sabemos amigos lo difícil que es la cosa Mucha gente solo se dedica a criticar Solo se dedica a opinar de por qué se convirtió Si era tal cosa, si esta persona era muy mala, que no se que Pero créanme amigos que las personas que comentan Son personas que pues se sienten vacías Son personas que si ellos no se convierten No quieren ver a nadie convertido Y en ese caso yo pues no me gusta mucho opinar en ese aspecto Pero si, mire varios comentarios como diciendo Que no se que, que era el mejor negocio Que era solamente para ganar dinero Que aquí, que allá Pero bueno, la verdad que yo no pienso juzgar a nadie Noel Valladares se convirtió en malera mucho por el y por su familia Verdad, porque Noel pues creo que se merece eso Verdad, se merece estar más cerca de Cristo Así que bueno, no se lo que opinan ustedes Amigos, déjenme ustedes en los comentarios Eh, la verdad que pues no es Espero que de aquí de parte de los seguidores de Giovanni Yane No estemos criticando mucho a Noel Pero me gustaría que ustedes me dejaron sus opiniones sinceras Sean buenas o sean malas correspondiente a esto Del mejor portero de toda la historia del fútbol catracho Que ha firmado su mejor contrato Así como lo dijo pues En ese testimonio que dio, verdad En esa conferencia que estaba haciendo en iglesia Y si, mejor contrato se refiere a que pues va a estar cerca de Dios Que va a estar cercano a Dios Y no tiene nada que ver con dinero Así que bueno, esto lo quiero que ustedes me lo dejen en los comentarios amigos Así que opinen todo lo que ustedes creen que Que les parece verdad la situación de Noel Valladares Y bueno amigos, ya es que ha llegado la solución de Motagua Yo este tema lo hablé en mi canal secundario Porque me pareció un tema totalmente interesante Cuando ya estaba en Honduras Pero creo que es importante hablar de Quien va a ser ahora el que va a detener la ofensiva de la Olimpia Y que Sebastián Cardoso Se va a convertir en la piedra en el camino ¿Para quién? Para el equipo de la Olimpia Sebastián Cardoso amigo Para la gente que no sabe Y para poner un poco en contexto Es el nuevo fichaje de Motagua Un defensa central con bastante categoría Un defensa central que tiene varios partidos en la primera división de Uruguay Y también varios partidos en segunda división La verdad Sebastián Cardoso Que tiene 28 años de edad Un defensor que le va a proponer muchas cosas interesantes al Motagua Y como yo lo dije en algún momento El Motagua necesitaba de una vez por todas la solución en la defensa Porque yo les dije Están haciendo muchas cosas Están intentando fichar jugadores Pero realmente donde tiene que fichar es en la zona del centro La zona de los defensas centrales Ya que yo me cansé en decirles que muchos problemas de salida Muchos errores en los defensas Y el único defensa que me daba mucha confianza Era pues Luis Vega Ya que sabemos que es uno de los defensas más importantes del país Y es así como el Uruguayo se convierte en el quinto extranjero para Motagua En la presente temporada Ya que cuenta con Rodrigo Osmendi Rodrigo Gómez Agustín Osmendi Y el panameño Jorge Luis Serrano También está Jonathan Ruller Pero sabemos que Jonathan Ruller ya no tiene cupo de extranjero Ya que es hondureño Ya que se naturalizó Así que ya no tiene un cupo de extranjero En este caso amigos Sebastián Cardoso se va a convertir en ese defensa uruguayo Que necesita el Motagua Y vamos a ver si lo ponen a prueba Este fin de semana frente a la Olimpia Porque aparentemente Sebastián dice que viene de jugar partidos de primera división de Uruguay Por lo tanto en buen nivel puede venir Y eso sería bastante interesante para Sebastián Que si llega a enfrentar este partido de clásico Puede ser totalmente bueno Si les doy mis pequeñas opiniones Creo que no sería para nada bueno Que lo metan de lleno a un partido tan exigente Porque Sebastián Cardoso no conoce a sus compañeros a la perfección Y no conoce como es el ritmo aquí en Honduras Entonces si ustedes quieren que rapidito se bajonee Sebastián Cardoso Lo mejor es que lo aguanten por lo menos a la siguiente fecha Porque si lo metes de lleno contra el mejor equipo de Honduras Probablemente Sebastián se siente un poco pues con bastante responsabilidad Yo sé que muchos de ustedes quieren que si fichan jugadores que respondan en el instante Pero recuerden que es un proceso de preparación Un proceso de adaptación y de muchas cosas Entonces no es nada fácil pues llegar y solamente jugar directamente Tienes que adaptarte, tienes que ver cuál es tu esquema Y cómo son tus jugadores Si son rápidos, si son lentos, si juegan a la velocidad, si juegan al espacio Si juegan al pelotazo, como es en el caso de Motawa Entonces son este tipo de cosas que tiene que aprender Cardoso Y las va a aprender a medida vaya pasando el tiempo Y bueno, bueno amigos este tema también me parece totalmente interesante Y es que Roger Rojas ha vuelto a donde fue feliz Ha vuelto donde fue su casa para toda su vida Y es que ha vuelto al equipo de Olimpia Y es que el ex jugador hondureño Roger Rojas Ha regresado a tierras hondureñas hace bastante tiempo Pero que nunca se había notificado que era lo que iba a hacer con su vida Si iba a dedicarse a la dirigencia Si iba a dedicarse a ser director técnico Que no sé qué Y es que sí amigos, aparentemente se ha confirmado Que será el futuro de Roger Rojas Y es que según las informaciones que se manejan Aparentemente Roger Rojas ha firmado un contrato Para ser asistente técnico de las reservas Que es dirigido por el técnico Juan Matador Flores Por lo que Roger Rojas será el auxiliar En el primer partido de la temporada de los Leones Y sí, la verdad que va a ser totalmente interesante Ver a Roger Rojas, uno de los goleadores históricos del equipo de Olimpia Siendo entrenador y creo que esto es totalmente interesante Mucha gente dice, no, que no sé qué Que no tiene condiciones para ser directores técnicos Pero creo amigos que Roger Rojas Que es demasiado joven Que se tuvo que retirar joven realmente Por algunos problemas de salud Pues yo creo que le puede dar bastante vida a esta juventud Ya que pues sabemos que Roger Rojas es bastante respetado Por su carrera que tuvo Jugador que marcó muchos goles en Liga Nacional Que marcó muchos goles vistiendo la camiseta del Olimpia Entonces uno de los referentes Por la cual tiene bastante respeto Si bien es cierto también puedo destacar amigos Que Roger Rojas a pesar de que no tiene más de 40 años Pues es un jugador que tiene bastante sabiduría Su futbolista que tiene bastante ganas De seguir aprendiendo cosas desde el fútbol Y pues enseñárselas a los jóvenes Que hoy en día van a ser parte del día a día de Roger Rojas Así que bueno la dupla de Flores y Rojas Buscará darle la mayor proyección a los jóvenes promesas Que se formarán en las categorías del Olimpia Y esperamos verdad que salgan muchas figuras interesantes Porque nosotros creemos que Roger Rojas y Flores Van a ser esos entrenadores Que van a sembrar las semillas Para que el Olimpia y para el fútbol hondureño Haya muchos jugadores interesantes De esa manera amigos la dirigencia de los merengues Muestra su intención de darle la posibilidad A dos de sus grandes goleadores de la historia Para que transmitan su conocimiento A los jóvenes futbolistas Ya que experiencia pues estos jugadores la tienen Si yo se que muchos van a sacar De que Danny Turcio estaba anteriormente Y que no hizo nada Que no se que Pues creo que Danny Turcio hizo un buen trabajo Pero lamentablemente pues Danny Turcio Creo que le faltaba como que ese ayudante Ese ayudante que le ayudara A tener mayor proyección Porque en este caso van a ser dos leyendas Las que van a llevar las riendas Y en ese caso Danny Turcio estaba prácticamente solo Y con un asistente que no era tan conocido Entonces en este caso Si podemos esperar muchas cosas interesantes De la dupla Flores Rojas Así que bueno amigos esto ha sido todo por este video Recuerda que pueden sacar su poderosísimo like Dejándolo en el botón rojo que está acá abajo Ya que es totalmente gratis Y ya saben amigos Siempre traiéndote las mejores informaciones deportivas Del fútbol catracho Así que bueno Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau